Ataques armados, incendios a tiendas de conveniencia, quema de vehículos y bloqueos carreteros se suscitaron en la noche del 30 de enero en al menos tres municipios de Guanajuato. Celaya, Comonfort y Juventino Rosas son un corredor donde existe una disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Extraoficialmente se indicó que hubo un operativo de captura en contra de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, en la zona de Villagrán, por lo cual el grupo desató los ataques. Gracias por ver el video.